En los años 70 aproximadamente se alcanzaron a sembrar unos 350 mil, entre 350 mil a 400 mil hectáreas de algodón. Hubo una crisis, digamos de pronto el incremento del área, hubo problemas fitosanitarios, principalmente por una plaga picudo del algónero, ocasionó desastres, pérdidas bastante económicas en los cultivos y se redujo sustancialmente el área. Colombia tenía por lo menos tres regiones que se hacían llamar la capital blanca del país, por la cantidad de cultivos de algodón que se encontraban en sus territorios. Nosotros hace unos, ponle tú, unos 15 años se consumían más de 100 mil toneladas de fibra en el país y ahora este año yo creo que se están consumiendo unas 50 mil. Problemas con las plagas, el clima y la disminución en la rentabilidad de los cultivos menguaron de a pocos la abonanza algodonera en el país. Y esto es una iniciativa o un modelo del estado de Paraíba en Brasil que rompe lo que es el monocultivo y entramos en cultivos asociados, un ecosistema agrícola para seguridad alimentaria. Más algodón es el proyecto con el que comunidades de Córdoba, Sucre, la Sierra Nevada de Santa Marta, Tolima y Huila esperan hacer del cultivo de algodón un referente en Colombia, guiado por buenas prácticas agrícolas, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. Creo que este proyecto es un resultado de un acercamiento entre los dos gobiernos de Brasil y Colombia y también la FAO, la Organización de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación. O sea, un proyecto de cooperación trilateral sur-sur que ha tenido resultados muy concretos en los últimos años. Hemos empezado la implementación de este proyecto en 2017 en Colombia y creo que tiene un impacto importante para la cadena de algodón acá en Colombia. Los cultivos asociados consisten en cultivar surcos de algodón con siembras de otros cultivos como maíz o fríjol. Nosotros empezamos primero, cada cuatro calles sembramos dos de maíz juntas, pero yo este año sembré cada cuatro calles, cada surco de algodón una de maíz, pero me di cuenta que así es la mazón que sale más escarraladita, vamos a tener que seguir las cuatro más dos de maíz. Vamos a hacer una aquí y la otra de maíz. Los ecosistemas tratan de equilibrarse ellos solos. En el caso del ecosistema que nosotros tenemos maíz, es que el maíz en sus estados iniciales nos atrae una plaga que es el cogollero, el cogollero que ataca las cápsulas del algodón. Al atraer otras plagas, el cultivo asociado se encarga de proteger al algodón mientras atrae al suelo nutrientes del ambiente que contribuyen a su crecimiento. La primera fase del proyecto benefició a un total de 1.814 productores de algodón, así como a 1.653 participantes técnicos, y busca generar un impacto en la agricultura de pequeños productores, incorporando la investigación y la innovación en sus procesos. Muchas veces el agricultor como tal no sabe cómo tener la precisión en tanto utilizar fertilizantes, en usar insumos, entonces lo que se quiere con un dron es optimizar el proceso, que se disminuyan los gastos como tanto hidrológicos, en insumos. Mejorar e incrementar la producción de algodón no solo beneficia a agricultores y productores, sino también a quienes se dedican a su transformación, ya sea pequeña o gran escala. Yo soy artesana en hacer mochilas, otra amiga en hacer, por ejemplo, llaveros, zapatos, entonces todos tenemos diferentes gamas de tejer las artesanías. Dios me ha sostenido, ha sostenido a mis hijos y hasta le ha colaborado más que todo a las amigas, es de todo lo relacionado con el algodón y el hilo, entonces si eso me lo quitan, eso es como haberme quitado algo de mi parte de vida. Para el pueblo arhuaco, la importancia del algodón es un elemento vital que lo utilizamos en todo el transcurso de nuestras vidas, que representa para nosotros un vínculo muy especial entre lo espiritual y lo material. Hablando aquí solamente de Colombia, pues tiene una cantidad de aplicaciones, obviamente la más importante es el tema de la moda, todo el algodón en la mayoría de los casos está dirigido a empresas textiles que producen sus telas y sus prendas o empresas que fabrican hilo y luego es comercializado para producir tela y respectivamente sus prendas. Hay algunas pequeñas empresas que compran algodón para trabajar tipo artesanías, para hacer calzado, para hacer bolsos, ponchos y ese tipo de prendas, pero prácticamente el potencial grande está dirigido a la moda. La cooperación entre los gobiernos de Colombia y Brasil con el acompañamiento técnico de la FAO espera ser del cultivo de algodón en Colombia un ejemplo internacional de agricultura sostenible y seguridad alimentaria. ¡Suscríbete al canal!